Candela Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Ay, Candela, Candela, Candela me quemo a él Puso un baile, una judía, para una gran diversión De timbal era un ratón, y alera va al campo un día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar ¡Ah! 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 ¡Ay, goto! ¡Sí, sí! ¡Yo les llamo! ¡Ay, te llamo! ¡Ay, candela, candela, candela me quemo a él! Ay, candela, 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 me quemo a él Puso un baile, una butilla, para una gran diversión De timbalero, un ratón, y alera, va el campanilla Un gato tan bienvenida, elegante y placentero